Dice, ay, 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 y no llego, el reflejo, que era su conozco, para el voto mundial, el rey del chamón Bueno, 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 bonito eso, así, así, así Hola mi gente, les traigo mi charanga, ritmo caliente, pa' que pueda gozar Sencillamente sonando mis teclados, con este ritmo todo mundo va a gozar Hola mi gente, les traigo mi charanga, ritmo caliente, pa' que pueda gozar Sencillamente sonando mis teclados, con este ritmo todo mundo va a gozar Para que no sea Tabasco y Guajaja Como Campeche, Chapas y Yucatán Ya los carochos lo bailan y lo gozan Por todos lados mi charanga es pa' gozar Pasito pa' allá, pasito pa' acá Con esta charanga se acelera el corazón Pasito pa' allá, pasito pa' acá Con esta charanga te toca el rey del sabor Y aquí está El rey del sabor Y síganos gozando Hola mi gente, les traigo mi charanga Ritmo caliente pa' que pueda gozar Sencillamente sonando mis teclados Con este ritmo todo el mundo va a gozar Hola mi gente, les traigo mi charanga Ritmo caliente pa' que pueda gozar Sencillamente sonando mis teclados Con este ritmo caliente pa' que no sea Tabasco y Guajaja Como Campeche, Chapas y Yucatán Ya los carochos lo bailan y lo gozan Por todos lados mi charanga es pa' gozar Pasito pa' allá, pasito pa' acá Con esta charanga, con esta charanga se acelera el corazón Pasito pa' allá, pasito pa' acá Con esta charanga te toca el rey del sabor Y llegó Y llegó Aplázale bonito mi rey Eso, eso, eso 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 Así, así, así Ay, violenta, violenta, violenta ¿Cómo lo bailan por el corazón? Muévelo Muévelo Jeje Todo eso es por recio Pasito pa' allá Sí, señor Pasito pa' acá Cómo no Con esta charanga se acelera el corazón Pasito pa' allá Sí, señor Pasito pa' acá Cómo no Con esta charanga te toca el rey del sabor Y ahora Bien Oh, mundo Bailando, bailando eso Arriba voy Voy, voy Abajo soy Arriba voy Abajo soy Voy, voy Nuevamente con las manos arriba y con las manos abajo Quince Uno Arriba voy Abajo soy Arriba voy Abajo soy Señoras y señores Ya se cansaron de estar sentados, ¿verdad? Con las manos arriba Con las manos arriba Gachelas arriba Sobreros arriba Celulares arriba Celulares arriba Muchachos Arriba la cumpleañera El grito de las mujeres Qué bárbaro Ok, son poquitos Pero bien grito Nacen eso Venga, las manos arriba Las manos arriba Seguimos bailando Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Frontera Abajo eso Y por algo es el único Y el rey del zumo El de los templos sagrados Brazo de bonito Para que lo bailen los vestigados Eso Y vaya el saludo hasta Villahermosa Tabasco Para Flor Ortiz Para Bruno Para el flaco Y para toda la banda Pasito pa' allá Pasito pa' acá Con esta charanga Se acelera el corazón Pasito pa' allá Pasito pa' acá Con esta charanga Te toca el rey del sabor